Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos en este Gran Turismo Sport para PlayStation 4 con la copa Clio Cup. Y vamos a ver una nueva carrera que se descargó en la última actualización, que es la carrera 5. Kioto Driving Park. Como bien sabéis, el coche para competir en esta competición es el Clio. Todos son Clios RS, Clio Trophy, todos son los mismos. Así que nada, vamos a ver qué tal se da la primera vez que compito en esta carrera. Así que nada. Está muy chulo el nuevo Clio. Lo que pasa es que no sé si al ser deportivo hacerlo con 3 puertas hubiera estado más interesante que hacerlo con 5. Pero bueno, eso ya. Tema de ingenieros. Ahí no nos metemos. Como se nota que lo acabo de poner y que tarda más en cargarse. Venga, vamos. Vale, traemos los doceavos o son 5 vueltas. Vale, 16 segundos nos saca el primero. Vamos a ir recortando poquito a poco. 14 segundos. 14 segundos. 14 segundos. Uy, que me va. Esta es la vista chula. Si disfrutamos un poquito más de los gráficos de este juego, como veis hay... El cristal. En el cristal se refleja todo el salpicadero. El cristal. En el cristal se refleja todo el salpicadero. El cristal. El cristal. Por ahí volando. Y la hemos controlado fenomenal. la columna. El cono volando otra vez. Fue una manera de 16 segundos que nos acaba cuando hemos empezado la carrera. Y bajando los cuartos. Los terceros. Tres segundos. Muy bien. Y estamos en la cuarta vuelta. Una vez que te acostumbres a esta vista no hay nada de eso. Tenemos vuelta y media para coger al primero. ¡Hala! ¡Hasta luego! Prima vuelta. Un poquito de concentración. ¡Hasta luego! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Hasta luego! Debería de llevar las luces estas, que son como de leyes de cortesía encendidas. Llevo la trazada distinta a todos los demás, pero bueno. Está chulo, está chulo. Ahí sí, ha sido cuando me he ido. Así que te hemos retojado. Bueno, pues para ir conduciendo con la vista. La vista interior ha parecido muy bien. Bueno, ahí unos a salida. En esta curva siempre me la voy largo. No sé ya en la posición que iré. Cuarto. Bueno chicos, pues nada, lo quería ver con vosotros. Así que nada, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Sí, lo vamos a ir dejando por aquí y os emplazo a ver el siguiente vídeo. Nos vemos en la próxima. Un saludo, hasta luego. Un saludo. Un saludo.